Los regidores provinciales presentaron una denuncia contra el alcalde de Trujillo, Arturo Fernández, y dos funcionarios de la comuna ante la Fiscalía por impedir el ingreso a los concejales al Palacio Edil y por presuntamente incitar a la violencia. Los ocurridos el día de ayer, que ha sido básicamente un gráfico, se han juntado justamente fotografías tomadas de las diferentes páginas web, de las pantallas de televisión que se han capturado y se han adherido a esta denuncia informando de los graves acontecimientos ocurridos ayer en la Municipalidad de Trujillo para intentar frustrar esta sesión. Ese ha sido un documento. Y el otro ha sido una denuncia, como se ha informado, ante la Fiscalía. ¿No? Señalando los graves hechos, denunciando, ¿cómo se dice? Se ha señalado al alcalde, al gerente municipal y al gerente de Seguridad Ciudadana. ¿No? ¿Incluye al alcalde? Sí, incluye al alcalde. ¿Por qué? Claro, porque él es el que teóricamente es el responsable. Él con una orden simplemente paralizaba el acto al gerente municipal. Oye, ¿qué estás haciendo? Yo no estoy en esos momentos, no voy a participar de la sesión, pero no hay que permitir. Hay actos de acción y de omisión. En todo caso, sería un acto de omisión. Si es que él no ha estado permanente, pero es un acto de omisión al haber permitido eso. A pesar de la accidentada sesión extraordinaria, los regidores fueron cuidadosos en cumplir con los procedimientos legales que estipula la ley. Aseguran que no existen vicios de nulidad. El gerente municipal y el gerente de Seguridad Ciudadana, los que permiten el ingreso de la turba, es la turba la que rompe el vidrio y al final terminan ellos acusando a los regidores de haber roto los vidrios. Entonces, estamos verdaderamente no solo ante un caos generalizado o municipal, sino también una completa pérdida de valores. Será reprimido con una pena privativa y libertad no mayor de un año o con prestación de servicio comunitario. Entonces, esto es uno de los delitos que se ha denunciado el día de ayer. Los medios de comunicación dan cuenta de las personas que han ingresado con violencia, con amenaza, han golpeado, incluso ustedes mismos han sido víctimas algunos de acoso y de golpes. Entonces, ya será el Ministerio Público quien a través de los múltiples videos pueda encauzar a esta gente que ya está debidamente identificada también. El regidor Luis González Rosel explicó que el teniente alcalde, Mario Reina, elevó el acta de la sesión para su notificación al alcalde Fernández Bazán, quien tiene un plazo de 10 días para apelar. El jurado nacional de elecciones deberá pronunciarse en un tiempo de 30 días. Simplemente se transcribe tal como ocurrieron los hechos, se convocó, se verificó el quórum, se verificó quién actuaba como secretario de la sesión, no de la municipalidad, sino como secretario de esa sesión, que fue el propio doctor Kuzma, y luego se procedió, se llamó, se ha cumplido todos los actos formales. No hay ningún problema, no hay posibilidad de una anulidad por esos hechos. No, él va a ser notificado. No, porque él no ha estado en la sesión, precisamente. Si hubiera estado en la sesión, sí, él hubiera tenido y hubiera tenido, si hubiera dado esos plazos máximos, como ha ocurrido en otras sesiones, como el de la sesión de la vacancia, que hasta ahora no la firma, ¿no? Él se irroga unos plazos máximos en extremo, ¿no? Aquí no. Los seis concejales que participaron de la rueda de prensa rechazaron los actos violentos y delictivos registrados en el Palacio Municipal, donde los manifestantes causaron daños contra bienes públicos.